Baby, todo está lo mejor Y él te pagó con lo peor Ese cabrón te maltrató Y eso no lo hace un hombre Pero él sigue buscándote Tus amigas tirándole Ni pregunto, ya no hay nada que hacer Se puso linda pa' bailar reggaeton Pagada en mi pantalón Se calienta cuando mezcla el alcohol Y pide que la toquen Terminamos en el suelo Corazón bajo cero, oh Mami, yo rompo el hielo Rándote Te tenía fría y ese fue el día Lo calorado y con el aire jodido Te comproba victoria y no toda matía Por eso pa' perretar emotivo Ahora esa gatita no se limita Se pone sastre cuando le da la pipa Se pone en perreo y se pone bellequita De toda ella mi favorita Oh, 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 oh Ella se mató Oh, 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 oh La proecita era sola y eso le gustó Se puso linda pa' bailar reggaeton Pagada en mi pantalón Oh, eh Se calienta cuando mezcla el alcohol Y pide que la toquen Terminamos en el suelo Corazón bajo cero, oh Mami, yo rompo el hielo Rándote Se empoderó La relación con el novio se empeoró Debo toque por loco Sabe lo que vale No se conforma con poco Tengo el camino libre pa' hacer lo de nosotros Por ti no van a hacer la cuenta de nadie Quieres volver con él y le dije pa' qué Te fuiste normal y te estrellaste No digas que no te lo dije Pero la vida sigue Ahora su cómoda amiguita lo dirige Le dan hasta abajo Le sobra el combustible Por llevarte a casa le hago la imposible Se puso linda pa' bailar reggaeton Pagada en mi pantalón Oh, eh Se calienta cuando mezcla el alcohol Y pide que la toquen Terminamos en el suelo Corazón bajo cero, oh Mami, yo rompo el hielo Dándote Dime Puldene El chermo Dime lo aguanté Al mordo comíamos de receta Pero si entró mal el rodillo Jejeje